A.G. W. Picks on the track Comenzamos con una misa para el santo del rancho San Ignacio y en la madrugada llegaron a darle sus mañanitas al santo, pero no les tengo ese video. Terminando la misa, se alista la gente para la procesión, para pasear el santo, el santo San Ignacio y la Virgen de Guadalupe. A.G. W. Picks on the track Comenzamos con una misa para el santo San Ignacio y la Virgen de Guadalupe. Comenzamos con una misa para el santo San Ignacio y la Virgen de Guadalupe. Comenzamos con una misa para el santo San Ignacio y la Virgen de Guadalupe. Comenzamos con una misa para el santo San Ignacio y la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias! Más allá del cielo azul, hay una ciudad eterna, donde reina el buen Jesús. Yo quiero vivir, esta mi patria querida, ¿a dónde un día voy a ir, a dónde un día vas a ir, si también tú quieres ir? ¡Gracias! 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 Llegó la hora de la comida y sirvieron, creo que era arroz y frijoles y barbacoa. ¡Gracias! Y aquí afuera de la iglesia llegó a ponerse un puesto. Vendían juguetes, tunas, churritos, gorras, papas, cintos, paraguas, de todo un poco. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Churros, besos, hoteles con papas! se hizo un poco de noche y la gente se andaba juntando para mirar la pólvora aquí en frente de la escuela al lado de la iglesia y aquí se puso a cantar y tocar mi papá con unos músicos para que se oyera más bonito el ambiente y hubiera más ánimos no hay más tratado y no me quedo tan grande como la tierra de los amigos que no ganaron un santo a que ellos lo encontrarán y 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 bueno aquí ya íbamos nosotros en camino desde tepehuanes nos agarró un aguacero pero ya íbamos al puro baile los videos que vieron anteriormente fueron gracias a mi madre por grabármelos y pues aquí van a llegando ya a la fiesta de salud no tenemos luz pero ahí se ve un poco de miguel aquí ya íbamos entrando al famoso baile de los sementales nace uno de los grupos de ellos más importantes los sementales de nuevo león 22 años de carrera 22 años de éxito 22 años de cantarle a su bebé y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 20 pesos, lo voy a cobrar cada rato